Dime que sí, 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 y que me quieras mucho como yo te quiero a ti. ¡Ese que es el marista! 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 Es que sus amores no van a olvidar La locumbre, es que sus amores no van a olvidar Se derrige con gran sentimiento Así a la cantina se va a emborrachar Pero acuerda, acuerda, acuerda Que en un tiempo que no hay que irse Pero acuerda, acuerda, acuerda Que en un tiempo que no hay que irse Ven a mi brazo, ven a mi Cuánto sueño, por tu amor, ven Porque tú eres la que eres el dolor Y te entiendo en el corazón 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!